Nombre, no queda en sus nombres, en la lista interminable De mujeres que murieron, compañeros, si lo mismo haces Nombre, no queda en sus nombres, pero no está en sus vidas Se la dan con el delirio, y aunque olviden la olvido No se cierra la herida, los nombres de mujeres Glorias que me despierta, pero no suelgo más Con los morados del alivio, y los dolores de las loras Y los dolores de las loras Las socorros y socorros, cada nombre sin cargar Que la partidiosa se perdió Y aunque griten la rosario, dicen que el recitario No hay alguien que ver sin remedio No hay alguien que ver sin miedo Se marchita en cortecia, la putera y los latitos vuelos Haber nacido mujer, deliente de otra mujer De su alegría, y su orgullo, y su contenta De su alegría, y su amor De su alegría, y su amor Malditos eran los hombres Malditos eran los hombres Malditos eran los hombres Que acaban con la mujer Y solo eran los fritos del hombre Tan solo un hombre ¡Oye! Tan solo un hombre ¡Qué bonito, Barry!